¿Qué es Concepción Cabrera de Almida? Tiene una gracia de Dios en darle una mirada que es capaz de percibir la necesidad de los demás. Conchita tiene una capacidad de entender, de captar al otro extraordinario. Traducir rápidamente en acción la compasión. Va a las haciendas, a Peregrina, a Jesús María, etcétera, y se pone a enseñar a los niños. Digo, es esta, a querer ayudar a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!